Esto fue en España, Segunda España, 2222. Ahí cuando llega el personal policial se encuentra efectivamente con el frente de una vivienda que había sido baleada. Una joven que reside ahí en esa morada junto con su pareja y tres menores había resultado herida en la zona del tórax. La lleva entre algún familiar y un vecino en un auto particular hasta el hospital municipal. Y bueno, allí a los pocos minutos tomamos conocimiento de que había fallecido producto de esta herida de bala. Si bien la vivienda es de material, todavía está en obra, falta terminar algunos sectores de la vivienda. Ahí está en construcción. De los disparos que le hacen al frente de la vivienda, ingresa uno por el vidrio de la ventana y es el que termina impactando en la joven Castro Agustina de 26 años que después fallece. Ante esta situación nosotros comunicamos a la Fiscalía Nº 5 del doctor Viejo que trabaja en la temática de homicidio. Se trabajó en conjunto ahí a directivas del fiscal, se pudieron obtener algunos testimonios, alguna circunstancia de elemento probatorio que nos llevaron a identificar a las dos personas que habían cometido este hecho. Y digo dos personas porque es lo que tenemos registrado de testimonios y de algunas cuestiones tecnológicas que se estuvo trabajando hoy en el sector del hecho y alrededor. Esto tuvimos, el doctor Viejo, la verdad que de la Fiscalía 5 nos allanó mucho el trabajo con diligencias judiciales que se pudieron hacer de urgencia y en el momento. Así que se hicieron tres allanamientos que culmina con la presión de dos sujetos, ambos mayores de edad, de 35 y de 28 años de edad, y bueno, secuestro de algunas prendas de vestir, un arma de fuego, que seguramente todo esto va a ser ahora materia de pericia para darle fuerza a la hipótesis de la imputación de estas dos personas. Ayer yo me comunico con el jefe de policía científica, con el comisario Mayor Peralta, una vez culminada la autopsia, y sí, se confirmaba que estaba entre cuatro a seis meses de embarazo. ¿Se apoyaron en material químico para llegar a...? Y hay bastante material, algunas cuestiones que tienen que ver con tecnología, como usted dice, y también testimonios de gente que vive cerca de donde sucedió el hecho, que nos ha permitido llegar a buen puerto con la investigación. Hay armas secuestradas, está a disposición de la fiscalía, seguramente, como yo le decía anteriormente, van a ser sometidas a pericia. ¿Cuántos disparos se contrataron con el comisario? Y en el frente de la casa había por lo menos nueve disparos. Gracias. 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 Gracias.